Hoy hacemos la visita al Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, precisamente para ver en lo que están trabajando. Quiero señalar que han hecho una preselección de más de 160 bailarines y bailarinas de toda España y los bailarines que han sido seleccionados van a tener la oportunidad de participar en el proyecto junto con María y toda su compañía. Y yo creo que eso es una muy buena noticia porque es un centro de oportunidades para la gente que se dedica al mundo de la danza española. Quiero decir que es el centro más importante a nivel nacional en cuanto a la danza española se refiere, no solamente por la instalación, sino por la persona que lo dirige, que duda cabe que es la mejor en este momento en el mundo del flamenco. Y también señalar que queremos convertirlo no solamente centro de referencia a nivel nacional, sino que el proyecto que el Centro Coreográfico María Pagés viene a desarrollar quiere darle una visibilidad a nivel internacional, no solamente del mundo de la danza, sino también de Fuenlabrada, nuestra ciudad. En el próximo 17 de octubre se va a desarrollar en este mismo centro un encuentro de coreógrafas a nivel internacional, que creo que lo que nos hace es no situar solamente a María en el punto de referencia de la coreografía a nivel internacional, sino también a Fuenlabrada, como un centro y como una ciudad donde somos acogedores de los mejores del mundo a nivel coreográfico, a nivel danza, a nivel baile, y yo creo que eso es para enorgullecerse realmente por parte de todos los folabreños y las folabreñas. El centro coreográfico es un lugar de convivencia, es un lugar para compartir, es un lugar abierto, es un lugar que acoge, es un lugar que un poco transmite el espíritu hospitalario que tiene Fuenlabrada, prueba de ello que estamos aquí, prueba de ello que hacemos extensión de este espíritu a todas las actividades que desde aquí van a salir. Este centro lo dirige Larville Harty, los dos trabajamos mano a mano, codo a codo en este proyecto y está lleno de magníficas ideas que nos ha aportado nuestra propia experiencia y que aquí vamos a aplicar. La coreografía es uno de los grandes tesoros que tiene España. La danza española es única, el flamenco es único, no hay en otro lugar del mundo nada más que en nuestro país. Y la comunidad de Madrid, en concreto Fuenlabrada, es un lugar donde hay mucha convivencia y hay mucha diversidad. Y el flamenco, en cierta manera, es eso, es reunir muchas diferentes y modos culturales de ver, reunirlos en un solo lenguaje. Y eso es lo que hacemos aquí. Aquí se están haciendo actividades, pues ya la que ha explicado nuestro alcalde, que son totalmente necesarios. Todo lo que sale de aquí sale y parte de una necesidad que hay ahora total a nivel cultural. O sea, es necesario que la cultura, que ese espejo de lo que somos todos y que es lo que mejor expresa lo que somos todos, se le dé esa importancia y ese apoyo porque, en cierta manera, es darnoslo a nosotros mismos. Y es fundamental y necesario porque no hay iniciativas de este tipo. Las compañías sobreviven en España y es necesario que tengan un lugar donde puedan crear, donde puedan ensayar, donde puedan alimentar todo aquello de lo que somos capaces y somos capaces de mucho, pero es necesario un espacio donde hacerlo. Entonces, aquí hay cuatro pilares que son fundamentales. Uno es la investigación, otro es porque el flamenco está en continuada evolución, la danza igualmente. Podemos crecer más, pero necesitamos espacio donde hacerlo. La formación, prueba de ello. Este proyecto es maravilloso. O sea, es que solo verlos a ellos, que son futuros grandes bailadores, y darle esta oportunidad, creo que ya eso vale la pena. Y somos capaces y podemos hacerlo, así que para adelante. Creo que nos unimos, desde el principio fue labrada acogido muy bien. Creo que el espíritu de la gente que lleva aquí la cultura, de su concejala, de todo su equipo, creo que este alcalde cree, cree en eso, es que eso es lo importante. Si todos los políticos tuvieran esa voluntad, este país sería de otra manera. Lo más importante es la voluntad política en los tiempos en que vivimos, porque ellos son los que deciden. Y de aquí va a salir con una formación fundamental y tiene también esa ayuda que estamos dando para que tengan algo de sustento y poder llevar a cabo, poder llegar aquí por lo menos. Gracias. 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 Gracias.